Hola, soy Aurelio Mejía, hipnoterapeuta colombiano, con 30 años de experiencia en el campo de la hipnosis terapéutica. Autor de cerca de 40 libros y con más de 5.000 videos de terapias compartidos en YouTube. A quienes me han preguntado si estoy próximo a iniciar un nuevo curso enseñando nuestro método, sí, será en Lima, Perú, del 20 al 23 de septiembre. Me preguntan si es necesario saber previamente de hipnosis, la respuesta es no, es un curso en el que voy a enseñar todo desde cero y compartiré mucha información en memoria USB con videos, textos, audios, que servirán de mucha ayuda a aquellos que van a ser también profesionales como yo en la hipnosis introspectiva. ¿Con quién se inscriben? Con Gloria Cosío, cuyos datos aparecen acá al lado. Nos veremos en Lima. Ok, ¿cuáles son sus expectativas para la sesión? ¿Qué sesión? O sea, ¿qué es lo que quiere lograr con la sesión? Vamos, me traje una lista. ¿Una lista? Ok, entonces vamos a poner tristeza por los abuelos. ¿Cómo se llama el abuelo? Agustina. ¿El abuelo? No, Anastasio. ¿Mi abuela? Agustina. Entonces, punto uno, tristeza por la muerte de las abuelas. La obesidad. La doctora me han dado a bajar 60 libras. Intento de mi manera, sí. Ok, obesidad. Estrés, la causa de manchas en la cara. Es lo que me han dicho los dermatólogos. Ok. No le voy a poner la causa, más bien le voy a poner el síntoma, manchas en la cara. Ok. Yo escribo aquí algo para que no me olvide ahora. ¿Aprendizaje muy lento? Totalmente. Si aprendo algo al rato se me olvida. ¿Cómo qué por ejemplo? Leo un libro, lo leo, lo termino de leer. No. El inglés lo leo, no lo puedo echar para el español. Es un relajo conmigo. Ok. ¿El aprendizaje o la lectura también, por ejemplo? El libro, lo leo y se me olvida. No pongo, mi atención no es demasiada, estoy pensando qué voy a hacer, qué tengo que hacer, otras cosas. Ok. Lento. Voy a poner acá. Vamos a poner acá. ¿Problemas para aprender inglés? Inglés. Ok. Rencor con las personas que le han hecho daño, ¿sí? Sí, con cualquier cosa que me hagan a mí, yo soy rencorosa, yo no perdono ni nada, ni disculpo ni nada. Para aprender. Voy a poner así que pudiera leer, bueno, a Aurelio. ¿Alguna persona en infección? Mi esposa Ok Siete ¿Lástima verbalmente a las personas? Sí, a veces, sin querer las lastima Sin querer Sin querer digo palabras que las ofendo ¿O es que usted reacciona ante algo que le dicen? Sí, me dicen y yo siempre lo dejen Y lastimo a las personas Y después digo, voy a pedir disculpas Y va ¿Para qué empiece? Ahora lo digo yo Hola Xena, buenos días Hola Xena Bien, bien Yo soy Aurelia Muchas gracias ¿Sueña con ser de la... Casi la mayoría de tiempo Como tuve un problema cuando era yo chiquilla Tuve un problema que me anunció uno de mis hermanos Desde ese tiempo Me acuerdo la mía ¿Qué edad tenía? Unos 13 años No sé 13 años Y no puedo ver la mía A veces Hasta en mi relación No funciona a veces ¿Puede ser de que a lo mejor Esté confundiendo un sueño con la realidad O la realidad fue un sueño? Puede ser que a mí me pasó Pero eso se me quedó aquí Que no me lo puedo sacar Hasta en mi relación A veces se corta Porque yo no No concienco eso Ok Y ahora se me ha llegado Tu esposo ¿Cómo se llama? M.T.O. Rubio M.T.O. A veces no aquí lo ponemos aquí Dice esposo Esposo abajita emeterio ¿Con el verdad? Sí, emeterio ¿Qué te sucedió con emeterio? Oh, simplemente hay cosas que Yo a veces Yo sentí que mi esposo Era para protegerme Y no para Para juzgarme Me decía un ejemplo Tú eres una puta Lo tradicional Aunque no lo era yo Simplemente yo decía Créeme Créeme Nunca creyó en mí Después nacieron mis hijos Y me decía Esa niña no es mía La otra no es mía O sea que En vez de protegerme Me escuchaba Y yo quería que él creyera en mí Porque yo siempre dije la verdad Y nunca creyó en mí Y eso me quedó aquí en mí Aquí arriba puede ser No creyó en mí O no cree en mí Yo soy sobreprotectora de mis hijas Porque como de todo lo que me ha pasado Tengo miedo Tengo miedo Siento que la gente Nada más se acerca Para hacer daño Siento que No es buena Algo más que no esté en esa lista Así está bien Miedos Fobias No No Accidentes No Ok Perfecto Ya Ahora con ese amor en tu corazón Ve a otro momento Que te haya afectado Que te haya sentido mal Con alguien O contigo Con mi hermano Con mi hermano Que está sucediendo Él me tocó Él te tocó Sí ¿Estás segura de que te tocó? Sí Me tocó mis piernas Tocó tus piernas Te las tocó a ti Te voy a probar Que no fue a ti Que te las tocó Dime El esqueleto Que estoy tocando ¿Es el mismo esqueleto Que tenía esa joven De 13 años? No Este esqueleto Está más grande Es diferente Este forro Estuche De piel Que estoy tocando Que cubre Este esqueleto Grande ¿Es el forrito Estuchito Que cubría El esqueletico De esa joven De 13 años? No ¿Qué va a ser? Este es mucho más grande Este cabello Que estoy tocando acá ¿Es el de la jovencita De 13 años? ¿Sí es? No ¿Qué va a ser? El de la jovencita Lo cortaron ya muchas veces Este no es ¿Los dientes que hay en tu boca Son los de la jovencita? Colócale estos dientes A la jovencita A ver cómo queda No se ve bien No se ve bien ¿Por qué? Porque no son los de la jovencita Bueno ¿Y estas uñotas Que hay en estos dedotes? ¿Son las uñitas Que hay en los deditos De la joven? No ¿Qué van a ser? Bueno Entonces por lo menos La sangre Que corre por tus venas Es la que corría Por la de la jovencita Sí Sí O sea que no has tenido periodo Y no has Eliminado sangre Entonces ¿De dónde ha salido Toda esa sangre? El organismo La cambia periódicamente Todos los días El organismo produce sangre La de la jovencita Ya no existe Imaginen esa sangre Tan vieja Corriendo por estas venas Ustedes imaginen La sangre ya con lama Y con hongos ¿De aquí? No, ya es una sangre nueva Y ahora que tiene sangre nueva Lo ideal es Pensamientos nuevos Emociones nuevas ¿O no? Sí Claro Entonces Retiramos esos pensamientos viejos Que ya no corresponden Con la realidad Que son pensamientos De una jovencita Que ya no existe Es lo mejor Es lo mejor Yo estoy de acuerdo contigo Ahora retiremos eso Me dices ¿Cuándo? Vámonos 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 Fuera Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre Coloquemos cosas nuevas Lindas Puede ser una cascada Con agua cristalina Puede ser A un hermano Como lo sueñas Como lo deseas Puede ser Una familia en armonía Eso suena bien La navidad Sí Una familia con mucho amor Todos juntos Claro Todos reunidos en navidad Ahora con esa familia Todos reunidos en navidad Quiero Quiero Que me vuelvas a platicar Eso que me estabas diciendo Hace poco Quiero ver cómo lo vivencias ¿Qué? No sé Me parece que estabas con tu hermano Y estás joven Tienes como 13 años Quiero saber cómo es la relación con tu hermano allí Muy bien Es bien Bien ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Platicando ¿Estás platicando con quién? Con mi hermano ¿Te gusta platicar con Emilio? Sí ¿Y de qué platican? Chistes Ah ¿Cuentan chistes? Y es que Emilio es muy chistoso Yo muy platicadora Ah Tú eres muy platicadora ¿Y qué chiste le contaste a Emilio? De los de la infancia Cuando Víamos al rancho Cuando llevábamos carreras ¿Apuestas carreras con Emilio? Jugamos ¿Y quién gana esas carreras? Él todo el tiempo ¿Y tú te sientes bien que él gane todas las carreras? Ah, no Nunca me ha gustado perder Nunca te ha gustado perder Entonces, ¿por qué no juegan a otra cosa que tú ganes? Por ejemplo, jugar al que llegue de último Eso no se vale Eso no se vale Entonces Te voy a enseñar un truco Un tip Cogen Por ejemplo Una muñeca Y un carrito La muñeca es tuya El carrito es de él Entonces van a apostar A si llega primero el carrito O llega primero la muñeca Pero, ¿dónde está el tip? El tip está En que Emilio tiene que correr con la muñeca Y tú corres con el carrito Y el que llegue de primero La muñeca o el carrito Gana Y ahora sí Empiezan a correr Y gano yo ¡Claro! ¡Claro! Ganas tú ¿Sí ves? Es cuestión de buscarle Como decían los abuelos La comba al palo Entonces disfruta ese triunfo Ya le aprendiste a ganar a Emilio Ok Ahora que estás contenta ¿Quieres seguir jugando con Emilio? Vamos a otro momento Entonces vamos a otro momento Ve profunda Muy profunda A otro momento En el que te hubieras sentido mal Con alguien O contigo Conmigo Conmigo ¿Qué está sucediendo? Meterme en la cabeza Todo lo que me decían Creer todo lo que me decían Me siento mal por creer todo lo que me dicen ¿Y qué te están diciendo? Me señalan Me señalan Me siento mal por creérmelo Cuando no debo creer Vamos a mirar Vamos a hacer un suponcio imaginativo Imagina que están los niños en la escuela Y van a salir de paseo al bosque Y tú sabes que en el bosque hay muchos árboles Pero allí en ese bosque En ese momento Solo hay un árbol Que tiene frutos Un árbol que es distinto a los otros El bosque tiene muchos árboles ¿A cuál de todos esos árboles crees tú Que los niños señalan? A un mago siempre ¿A cuál? Al árbol que no sirve Al árbol que no sirve No, entonces están señalando para todos los lados Porque yo estoy viendo hay mucha leña Y qué raro Y ese árbol con frutos Ese árbol que se distingue del resto ¿Por qué no lo señalan? ¿Por qué no muestran cuál es el árbol Distinto del grupo? Lo que rompa a ellos Lo que rompa a ellos Vamos al momento de la época de Jesús La multitud quiere saber Dónde está Jesús En ese momento Jairo Tiene su hija enferma Está a punto de morir Pero él está convencido De que si Jesús viene a su casa Él puede sanar a la niña Pero Jesús está en el parque Predicando y hay mucha gente Es entonces cuando Jairo toma la decisión De salir de su casa Dejar allá a la niña enferma E ir a buscar a Jesús Pero entre toda esa gente que hay allí Él no sabe dónde está Jesús Y él pregunta A los que están allí cerca ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Hacia dónde crees que toda esa gente señala? Exacto Están todos señalando a Jesús Pregunto yo ¿Señalar a Jesús es malo? No Entonces, ¿por qué creías que era malo señalar a Aurelia? Es que todo me señala de la manera, no, de bien todo Me dice, la chaparra es mala La chaparra hace cosas malas Ok Quiero saber quién está diciendo eso Dame el nombre Compañeros de trabajo ¿Cómo se llama? Yo no sé cómo se llama ¿Cómo le dicen? Es que yo no sé cómo se llaman Son diferentes nombres Bueno Hay un nombre que se llama Universal Porque sirve para muchos Es lo que en cartas En juego de naipe Llaman el comodín Este nombre no falla ¿Te digo cuál es? Ey Uno dice ey Y el otro entiende que lo estoy llamando a él Ey, ven Ey Entonces quiere hablar un momento con ey ¿De acuerdo? Permítele que lo haga a través de tu mente Quiere hablar con ey Uno, dos, tres, cambia Ey ¿Tú te has burlado de la chaparra? Sí ¿Por qué? Porque ella todo lo tiene Ella todo lo tiene Entonces váyase burlando también De Steve Jobs Búrlese también de Bill Gates Búrlese también De muchos millonarios de este país Porque todos lo tienen o no Tío, la chaparra platica mucho La chaparra platica mucho Tiene muchos amigos Tiene muchos amigos Ella es buena Ella es buena Amistosa Es amistosa Nunca se enoja Nunca se enoja Con nada Con nada Ella siempre dice que a mal tiempo buena cara Ajá Entonces ey ¿Tú por qué no te haces amigo de ella también? ¿Por qué no? Ella hace Por todo lo que Ella platica Se lleva con todo Tú puedes hacer lo mismo ey No, porque yo le digo a ella que es una zorra ¿Y por qué le dices eso? Si tú mismo me estás diciendo maravillas de ella Porque no me cae bien No te cae bien Pero me estás diciendo maravillas de ella Una persona con todos esos dones que tú mismo me estás diciendo Le cae bien a uno Pero a mí Ay, yo ya sé por qué no Eso se llaman celos Eso se llama egoísmo Ella ha platicado mucho con mi novia Ella platica mucho con tu novia Con mi novia No, un momento ey Que ahí sí ya me confundiste ¿Cómo así que ella platica mucho con tu novio? ¿Tú eres gay? ¿Tú eres mujer? Sí Ah, pues ándele Yo soy mujer ¿Lo hubieras dicho antes? Pero también me gustan las mujeres ¡Ay! ¿Eres bilingüe? También me gustan Te gustan los dos O sea, tú eres como La Lotería Nacional de Colombia Paga por punta y punta Y esta picarona no me la había querido contar La chaparra Platica mucho Ah, ya vi Lo que pasa es que a lo mejor le tiraste los Perros a la chaparra Y no te hizo caso Así fue Así fue Ay, qué pillada La que no cae de día, cae de noche Pero cae La chaparra tiene un sentido de rumor Tan bonito Ajá La chaparra La chaparra No es fea Pero tampoco es bonita Es bonita por dentro El modo que tiene envuelve a uno ¡Ah! ¡Qué pillada te pegué! Y eso me hacía sentir tan única Ajá Pero ella nunca me vio así Ajá Como yo la vi a ella Ajá Ajá Es que a ti te gustan las mujeres Pero no sabemos si a la chaparra también Parece que no No, a chaparra no A chaparra no A chaparra le dice a ella que le gustan los hombres Ajá Dígame, si tú eres una zorra Yo no quiero nada contigo Ajá ¡Ah! ¡Qué bien! O sea, que ella te decía zorra Y tú por desquite También le decías a ella Sí No, ya lo entendí Bueno, ey Ya me explicaste todo Ya lo entendí Déjame un momento con chaparra Aurelia Perdonamos a ey Ya tú sabes por qué lo estaba diciendo Tenía rabia, tenía enojo Tenía desilusión Porque ella pensaba que Te iba a tirar los perros Y tú le ibas a decir que sí Ahora que ya le entendemos ¿Ya perdonamos? Sí Eh, ¿sabes? Entonces perdonámosla Sí Entonces entrégame todo ese sentimiento negativo Y yo lo retiro ¿Me dices cuándo? Claro Vale Vámonos, 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 vámonos ¿Qué colocamos en ese espacio que acaba de quedar libre? Amistad con ella Amistad con ella Entonces coloca amistad con ey Ok Y rima Tiene poesía Amistad con ey Ok Qué maravilla Ahora que estás contenta Ve profunda A otro momento que anteriormente te haya afectado Que hayas sentido mal con alguien o contigo Conmigo por no estar con mis abuelos Conmigo por no estar con mis abuelos El último día de vida El último día de vida Mira Hay Quien se entristece Por no estar con ellos el último día de vida En vez de alegrarse Por todos los otros días que estuvo con ella Me haces acordar de alguien Que se entristece Por el 1% que le falta En vez de alegrarse Por el 99% que tiene Me enredaste Claro Te enredé Porque Tú estabas haciendo un chupón De que te ibas en tristecer Porque no estuviste con ellos el último día En vez de alegrarte Por todos los días que sí estuviste Es cierto Entonces retiramos ese sentimiento Sí Claro Es que no corresponde con la acción envolvente Ahora retiremos eso Ya Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre Enseñame a vivir el momento Vivir el momento El ya El presente El ahora El presente Claro, claro El año tiene 365 días Pero todos esos días Solo podemos vivir uno El hoy Sí Nadie puede vivir el ayer Y nadie puede vivir el mañana Solo el hoy Es imposible Es imposible Cuando están pasando lista A los alumnos en el salón de la escuela Y dicen Aurelia Francisco ¿Qué contesta Aurelia Francisco? Dice Presente Claro El presente Y presente en español significa regalo Cuando alguien le dice a uno Aurelio te traigo este presente Me está diciendo Aurelio te traigo este regalo Entonces ahora con ese regalo en tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te haya afectado Te haya sentido mal con alguien o contigo Conmigo Conmigo No sé No sé Es conmigo Con ella Que es mi mamá Que no me supo brindar amor Nomás por los regalos 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 Todo el tiempo Quiero hablar un momento con ella Permite que tu mamá se exprese a través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Uno Dos Tres Cambia Teresa Teresa Buenos días ¿Tú eres la mamá de Aurelia? Sí Sí ¿Y cómo es tu relación con ella? ¿Buena o mala? Ella no toma nada en serio Aurelia no toma nada en serio Le hablas y para todo es risa Le hablo y para todo es risa Teresa Vamos a hacer un supositorio imaginativo Vamos a suponer Que vamos a cambiar Aurelia Yo tengo una varita mágica Y voy a hacer que de aquí en adelante Cada que le hables Ella llore A ver qué pasa Entonces la voy a cambiar Chimbolán Abraham ¡Prum! Ya Ahora sí Teresa Háblala tu hija Yo quiero que ella cambie Que no sea así Que tome las cosas en serio Yo le hablo Pero ella no hace caso Ella me dice Ahorita Sí Se ríe Se da la vuelta Me abraza Me besa Y para ella La vida es feliz No, ya la cambié Con la varita De aquí en adelante Para ella la vida Va a ser infeliz Y cada vez que tú le hables Se va a poner a llorar Anda No, no, no No, no Hagamos la prueba A ver cómo le parece No, no, no Tampoco la quiero así Porque Yo la quiero Entonces ¿Por qué no se lo habías dicho antes? Sé No sé Que Me amarré yo sola Y Quise Decajalar con todos Quizás Porque yo me amarré La existencia Y Y ella no Y a veces Eso me daba coraje No sé Si quiere Si quiere Prueba a ver si le gusta La nueva Aurelia Impaciente Intolerante Llorona A ver si le gusta Háblele No No Así no Así no No la quiero Entonces la vuelvo a convertir Como estaba Mejor como estaba Así está bien Ok Entonces Chimbolán Abraham Caprum Ya Ahí tienes ya Otra vez a tu hija ¿La quieres abrazar? Sí Pues abrácele Ay Ay Mi 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 Quiero Mucho Perdona Mi mamá Perdón Que se feliz Diga Porque la vida es una La vida es una Nada La vida es una Gracias Muchas gracias Teresa Teresa ya la puedes soltar Suéltala Aurelia ¿Cómo sentiste ese abrazo? Te gustó Te gustó Qué bueno que ya reconciliaron esa relación Ahora con ese amor, esa alegría Que cada vez brota más de ese corazón Ve profunda otro momento Que anteriormente te haya afectado Estar lejos de mi familia Estar lejos de mi familia Vamos a mirar Vamos a mirar Si estás lejos Vamos a mirarlo Allí en España En las Islas Canarias Hay montañas Y los campesinos A veces viven lejos el uno del otro Pero ellos se comunican con gritos Allá te envió Con la mula la sal Dime Eusebia ya llegó ¿Qué necesitas que te envíe mañana? Y así Todo es con gritos Allá en las Islas Canarias Y he visto también Que a veces en el parque De Sevilla En España Hay dos enamorados Que están En una banca del parque Y no se hablan Se miran Se miran O si se hablan Lo hacen muy bajo Está en cerca el uno del otro Pero también he visto A veces en un hogar En una misma casa Dos personas Que se gritan Y uno podría pensar Bueno pero para que se gritan Si yo entiendo que se griten Esos campesinos Hay en las Islas Canarias Pero estos que están tan cerca Porque se gritan Es porque tienen sus corazones Muy alejados Muy ¿Qué significa? Que el estar cerca o lejos No es cuestión de kilómetros Es cuestión de corazones Uno puede tener Físicamente lejos Al ser querido Pero lo tiene muy cerca En su corazón En su mente Y si se tratara De hablar con él Para eso está el internet ¿O no? Claro Entonces Te hago la pregunta ¿Tu familia Está cerca o está lejos? Está cerca Cerca Pues ándele Envíeles un abrazo virtual Sí Entonces retiramos Esa tristeza que tenías Pensando que estaban lejos Sí Retirémosla 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 Vamos a colocar Donde estaba Esa tristeza ¿Qué? Que estamos lo más cerca Estamos muy cerca Estamos muy cerca Entonces colócalo Estamos muy cerca Y ahora con ese amor Ese sentimiento de alegría Que crece más y más Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te haya afectado Las pastillas Que me dio el doctor Me marcaba mi vida Las pastillas Me dio el doctor Cuando estaba yo embarazada Para detener los alimentos De mi estómago Yo estaba embarazada Y yo no sostenía Ni una fruta En el estómago Y me dio Esas pastillas Para detener Los alimentos En primer embarazo Para que la niña No naciera desnutrida Y empecé a comer A comer Y me fui llenando Horta Pero yo mismo Lo vi Esa gordura No es buena Son enfermedades Y eso me tiene Desesperada Pasaron cinco años Volví a embarazarme Fue la misma Volvieron a dar Esas pastillas Para poder lograr Mi embarazo Me marcó Para todo el tiempo Y ahora Estoy Robusta Y eso Me siento mal Siento desesperada A un ejercicio Hay El bailo Zumba Camino Tomo mucha agua Como saludable Y lo único Que me dice El doctor Baje 60 libras Todo se oye fácil Y a veces Yo los culpo Si por culpa De ustedes Estoy así Pero yo digo A veces es culpa Mía Por andar Tragando Demás Pero les olvido A mis hijas Y Y valió la pena Les les digo Por ser conformista Por ser conformista De todas maneras Primero quiero hablar ¿Me puede hablar de ella? Estaba en gestación No detiene nada Su estómago Tuvimos que dar píldoras Para que ella Pueda comer Pueda comer Y después tomar La pastilla Esa pastilla La va a ayudar A dormir Para que El estómago No devuelva Y el bebé Pueda estar bien Pueda crecer Para llegar Al fin Del embarazo Ajá Y así se hizo El tratamiento Hasta dar a luz Ajá Que maravilla Doctor Esa es la ventaja El estudio Da conocimiento Y da seguridad Yo veo que usted Lo está haciendo muy bien Usted sabe Por qué lo hace Pero Afortunadamente Ella siguió Sus instrucciones Aunque Es posible Que no las haya Comprendido plenamente Pero me alegra Que la haya seguido Por el bien del bebé Bueno doctor Muchas gracias Déjeme con ella Aurelia ¿Entendiste Lo que explicó El médico? Sí Entonces retiramos Los malos entendidos Que hayas tenido Sí Retirémoslos Ya Ahora Vamos a mirar Este cuerpo Estas manchas Vamos a hacer Una proyección Al futuro ¿Cuántos años Te quieres adelantar? 10 20 30 Lo que tú quieras 10 Ok Entonces Adelántate 10 Al momento En el que tienes 47 años ¿Estás arrugada? Ya voy Para arrugada Ya voy Para arrugada ¿Y cómo te sientes? Bien Es lo importante Lo importante En un regalo No es el papel Con el que lo envolvieron No Es lo que hay adentro Yo siempre he dicho Que el caramelo Se juzga por el sabor No por la envoltura Claro El caramelo Se juzga por el sabor No por la envoltura Mira que sabiduría Innata La que tú tienes Y a veces La envoltura Del caramelo Trae manchas Porque puede ocurrir A veces En la imprenta Están Apenas haciendo ajustes En la máquina impresora Y hay manchas Pero eso es en la envoltura ¿O no? Sí Bien ¿Y qué hay de tus hijos? Me imagino que ya están grandes Ya También se casó Ya la hija se casó Sí Y mi hija es una señorita ¡Qué rico! ¿Y cómo va tu relación Con tu esposo? Con Emeterio El viejo El viejo No me lo trate así tampoco Está bien que ya esté un poquito más arrugadito Pero Bueno ¿Y cómo vas con ese viejo? Ay el viejo Es loco como siempre ¿Loco como siempre? Yo ya no leo caso A cada disparate que dice Ya no leo caso a cada disparate que dice Yo ya tengo mantequilla encima Todo lo que me dice me resbala Ya tengo mantequilla encima Y todo lo que me dice me resbala Sí ¡Qué rico! Ya aprendiste a vivir Porque si hay un loco Que no haya dos ¿Me repites? Aurelia ¿Qué dijiste? Si hay un loco Preferible que haya uno y no dos Si hay un loco Preferiblemente que haya uno y no dos Está bien No me voy a complicar la existencia No me voy a complicar la existencia Mira qué bonito Oye Aurelia Y que haya aquellas manchas que tenías en tu juventud En la cara ¿En qué término eso? Tratamientos Cremas Y desaparecieron o no quedaron ahí Mejoró la piel Mejoró Bastante Entonces ¿Te sientes feliz? Sí Te voy a pedir entonces que transmitas toda esa felicidad A cuando eres joven A cuando tienes 37 años Envíale también mucha aceptación a esa joven De su rostro, de su piel Eso va a mejorar Para que ya la joven No esté pendiente del espejo Me salió Me creció Que tengo frío y se puso blanca Que tengo calor y se puso roja Ahora entonces te hago otra pregunta Aquella picazón que ella sentía a veces en la cara ¿Era causada por qué? Dicen los temapólogos que es estrés Por el estrés Y eso ya desapareció también Ahora que estás tranquila Sin estrés Sí Sí Entonces Retírale el estrés A la joven de 37 ¿Para qué se va a estresar Si al final Vas a aprender a vivir la vida muy feliz? Sí Entonces retírale el estrés El S4 Y todos los números que ella tenga ahí ¿Ese es cuándo? Se hizo Ya se hizo Bueno ¿Quieres regresar al presente O quieres seguir allí en el futuro? Al presente Entonces Retorna al presente Al momento en el que tienes 37 años Y es 2015 Bienvenida Aurelia ¿Cómo te sientes? Bien Ahora Busca profunda Algo que te haya afectado O te haya sentido mal con alguien Yo me siento mal con las personas que Ofenden Pero a veces ellos se lo buscan Porque ellos me molestan a mí primero Me molestan y a mí no me gusta eso Siempre he dicho Respétame para que yo te respete Y a mí el que me respeta lo respeto Claro Y al que no Yo soy muy mal hablada Mal hablada? Sí Porque yo le digo Respétame para que yo te respete Porque si tú no me respetas Yo te mando a chingar a tu madre Que a mí no me gusta A mí no me gusta Que me calienten La sangre Me hierve Ajá Porque te va a mucho chingar a tu madre Porque a mí no me gusta Que la madre este No me gusta Me calienta La madre ¿Todo eso le dices? Sí pues Que me molestan ¿Y quién te enseñó todo eso? Sí Yo trabajo ahí con un montón de gente Que van desbocadas también ¿Qué más les dices? Yo Si a veces hago algo malo Ellos me dicen Chacarra Vete a la verga Así me dicen Yo también me voy a aposientarte Tú Yo no Mira ya Somos latinos Y un montón de problemas Ahí Yo por eso siempre estoy a la defensa Porque Son mal hablados conmigo Ajá Hay que hablar en el mismo idioma Que lo entiendan No pues sí Me dicen No chacarra Tú eso No tú me la pelas Tú me la pelas Que te la verga ¿Por qué? Porque Me cansa Me cansa Por eso Me cae mal a veces Yo misma me desespero Por la gente Sin vergüenza Es que Hay que tratarlos A como te tratan Claro, claro Es el idioma que entienden Sí Porque ellos me tratan Con la punta del pie Ni modo que yo No voy a tratar Con la palma de la mano Pues no No, no A mí me tratan Con la punta del pie Yo también los trato Con la punta del pie Pues sí Es el Claro, si siembran frijoles No van a cosechar maíces Pues claro No Imposible Imposible Afortunadamente Aprendiste a hablar El mismo idioma de ellos Para que te entiendan No pues ¿Por sí? Me queda otra Estoy en la de robes La veo mejor Ajá ¿Y qué más les dices? Los serias de inmediato A veces me dicen Chaparras Vámonos al baile Vámonos a los narcos Allá Vamos a conseguir hombres Yo digo Pero si yo de verga No estoy ganando De verga No estoy ganando Son Mujeres Sin juicio Ajá Y creo que Me estoy volviendo Igual Toco juntarme Con la gente Tan desgraciada Pero es perder tiempo ¿Es qué? Es perder tiempo Ajá Una pérdida de tiempo Esa gente a veces Ni merece atención Pero yo soy bruta Porque yo se las pongo Ajá Ahí está el detalle Mira Ahí está el detalle Me haces acordar De un paisano tuyo Muy famoso Cantín Tú sabes que él dijo Eso mismo Ahí está el detalle Ahí está el detalle Que prestarle atención A gente que no Debe uno prestar atención Ajá Ahora Te voy a hablar de algo La flor de loto ¿La conoces? Yo no sé qué es Pues te voy a explicar Qué es En los jardines De Japón Allí en el lodo En el pantano Crece una hermosa flor Sus hojas verdes Flotan en la superficie Sus raíces Se hundan en el lodo Pero En medio de esas hojas verdes Crece una hermosa flor Blanca O amarilla Diáfana Hermosa La flor Apunta hacia el cielo Es la flor del otro A pesar De que Sus raíces Como ya te lo dije Están en el lodo La flor es blanca Diáfana Tú puedes ser Como esa flor del otro Estar en medio De esos hombres Y mujeres Enlodados Pero tú Dar flores Dar frutos Limpios Diáfanos ¿O no? Sí Claro Entonces ¿Quieres ser esa flor del otro? Ya sé Entonces colócala Ahora Mi pequeña flor del otro ¿Qué más quieres cambiar O retirar hoy de tu vida? Yo quiero Que me ayude con eso Obesidad ¿Listo? Ok Vamos a hacerlo Quiero que te visualices Frente a un gran espejo Preferiblemente desnuda Ok Y me digas ¿Qué parte de tu cuerpo No te gusta? No Yo estoy bien Toda Si estoy bien Lo que pasa Que yo no lo hago Por mi físico Yo lo hago Por mi salud Nada más Ok Entonces Vamos bien Entonces Vamos al espejo mágico Ese espejo Que utilizaba Blancanieves Cuando iba de paseo Para donde la bella durmiente Y ella le preguntaba Cosas Y como es mágico El espejo Se la mostraba O le hablaba Quiero que le preguntes A ese espejo ¿Qué problema tienes? Porque yo he visto flacas enfermas He visto gordas enfermas He visto personas que no son ni flacas Ni gordas Ni enfermas Por lo tanto No podemos achacarle Las enfermedades Al comer He visto gente enferma Porque no come Claro está También le he visto enferma Porque come Por lo tanto No es la comida La culpable De las enfermedades Ni tampoco Lo es la gordura Más bien Pregúntale Al espejo Mágico ¿Qué te enferma? Pero es que los doctores A mí me hacen estudios Y me dicen Presión alta Colesterol Me trauman Me trauman Pidiéndome tantas cosas Que tu estatura Que tu sobrepeso Que el colesterol Que la presión Esta cosa Me da ir a ver A veces Son desesperantes Pero Ellos Tienen que justificar El sueldo Para eso estudiar ¿Cómo le van a decir A todas las personas Que lleguen Usted está muy bien Usted está muy bien Está muy bien Entonces el hospital Y ese doctor Recuerde que nosotros Necesitamos facturar Y usted a todos Los pacientes Los estaban dando Para la casa Diciéndoles que está muy bien Entonces es pura mentira No, yo no he dicho Que sea pura mentira Entonces Debo bajar El colesterol Sí Preguntémosle Eso más bien Al espejo Pregúntale Que si tu debes Bajar el colesterol No puede ser Espejo No me encanta Entonces No es el mágico Anda Búscalo Otro espejo Ningún espejo Me puede decir Ningún espejo Me puede decir Nada Entonces Hagamos algo Preguntémoselo A tu mismo organismo Ya me hiciste Más bolas No entiendo nada Tus órganos Están formados Por miles y miles De células Todas vivas Todas Tú Solamente Eres la comandante De esta nave De este cuerpo Hay células En tus brazos Células En tu seno Células En tus riñones Células En tu hígado Pregúntale a tus células ¿Qué debes hacer? Si haces caso Al doctor O no Y ellas te responde Que sí Ellas te están diciendo Que sí Que le hagas caso ¿Qué más ¿Qué más les quieres Preguntar? Sí A mí se me ocurre Otra pregunta Pregúntale a ellas ¿Cuál es la causa De las enfermedades? La obesidad Ajá La obesidad Pregúntale a ellas ¿Cómo puede reducir La obesidad? Dejar azúcar Dejar el azúcar Sal Comidas grasosas Comidas grasosas Y la harina La harina Los helados Los helados Todo lo que contenga lactosa Todo lo que contenga lactosa Entonces Voy a seguir las indicaciones De tus células Vamos a comenzar Primero Con un tratamiento De choque Un tratamiento fuerte Una cirugía Dástrica Vamos a reducir El volumen El tamaño De tu estómago De tal manera Que a partir de hoy Te sientas bien Plena Satisfecha Con menos cantidad De comida Y luego decidimos El segundo paso Entonces Ya he pedido Cita en el hospital Vamos a ir Yo te voy a acompañar Como ya te lo dije Allí van a reducir El tamaño De tu estómago Ya estamos llegando Al hospital Estamos entrando Nos dirigimos Hacia la recepción Hay unas enfermeras Allí Les entregas Los exámenes Que el doctor Te receptó Los miran Dice que todo está Correcto Que sí Que efectivamente Ya te han asignado Una habitación Nos dirigimos Hacia la habitación Allá afuera Hay una enfermera Que te saluda Por el nombre Se ve que ya Se lo dijeron Muy amable Te invita a entrar Entramos Ahora Te está entregando Una bata verde Que la utilizan Para la cirugía Te dice Que puedes entrar Al baño Y cambiarte de ropa Colocarte la bata Entras al baño Te colocas La bata verde Sales Están tocando La puerta Es alguien A auxiliar De enfermería Que viene Con una camilla A llevarte Para cirugía Te saluda Muy amable También Ahora La enfermera Que está allí Contigo Te está dando Unas instrucciones Te está diciendo Lo mismo Que yo te dije Que van a reducir El volumen De tu estómago Que el tipo De cirugía Lo determina El cirujano Ya en el quirófano Algunas veces Recortan El estómago Otras veces Le colocan Un anillo Lo que llaman Una banda Para Para hacer Hacer como Dos porciones De estómago Una superior Por donde entre El alimento Que viene De la boca Y otra inferior Por donde sale Al píloro Que es una válvula Y de ahí Al intestino Delgado El doctor El doctor Determinará Si recorta O coloca Lavanda Gástrica Está diciendo La enfermera También Que debido A la anestesia Que allí Utiliza En el hospital Se producen Efectos Colaterales Que lo más Común Es Que a partir De hoy Las grasas Los dulces Los helados Los chocolates Las harinas Te producirán Hastío Empalagamiento No ganas De seguir Comiendo Pero La enfermera Te explica Que eso es normal Por la anestesia Ya El enfermero Te está Ayudando A subir A la camilla Y comienza A salir contigo La enfermera Nos acompaña Hasta la puerta Y se despide Te desea Lo mejor Ahora El enfermero Te lleva Por ese corredor Hacia esa Gran puerta Que arriba Tiene un aviso Que dice Cirugía Está entrando Hay mucha luz Se siente Olor A limpio Olor Anestesia Se escucha El sonido Y el instrumental Que las enfermeras Están preparando Ahora sale La enfermera Jefe Y te saluda Se dirige Hacia ti También El cirujano Te inspira Mucha confianza Dice Que tranquila Que te relajes Que esa cirugía La hacen todos los días Te está indicando Que a partir de hoy Aumentes El consumo De agua Entre comidas Principales Porque eso Reduce tu ansiedad Y al mismo tiempo Limpia tu organismo Pone a trabajar Los riñones Ahora Te presenta Al médico Anestesiólogo Quien también Te saluda Muy amable Ya El doctor Se está colocando Los guantes Y una enfermera Le está ayudando A poner la mascarilla Eso con que se cubren Los doctores Ahora El enfermero Se dirige contigo En la camilla Hacia la mesa Del quirófano Él Y unas enfermeras Te están ayudando A subir Que acuestas En la mesa Del quirófano Te están cubriendo Como con una sábana Y El doctor Ya le está Haciendo señas Al anestesiólogo Para que comience A aplicar la anestesia Ahora A partir de este momento Poco a poco Tu cuerpo Se va adormeciendo Anestesiando Me están pidiendo A mí Que me retire Un poco Pero Tú Podrás visualizar Desde arriba Desde lo alto La cirugía Y me vas diciendo Lo que esté sucediendo Para yo saber Si utilizan La paroscopia O cirugía abierta Si recortan Tu estómago O le ponen La banda rástrica Entonces me retiro Para hacerle caso Al doctor Ahora Ya todo tu cuerpo Está anestesiado Pero Tú puedes Visualizarlo Desde arriba Y me vas diciendo Que están haciendo Estoy limpiando Con un albor Algo que estoy limpiando De nadie Te lo he tomado También te lo he tomado Con un albor Pero aún me siento Nerviosa Continúa para empezar a cortar. Cuando estén cortando me dices. Mucha sangre. Es algo en la hoja. Lo que es. En la hoja. Es algo en la hoja. Gracias. Gracias. No alcanzo a distinguirlo. ¿Están sacando algo? No alcanzo a distinguirlo. ¿Te puedes acercar? Tú eres energía y tú puedes flotar sobre la mesa del quirófano. Están poniendo una gasa o un plástico adentro y abriendo como una manguera, jalando, absorbiendo la sangre. Un lado absorbiendo la sangre, un lado como limpiando. Poniendo un líquido amarillo alrededor. Restirando los cueros de la panza para allá. Para acá. Haciendo espacio para poder trabajar bien ahí en el área. Ponen grapas. Crapas alrededor. Me limpian sin consideración. Ponen un tape. Así aún. Se quitan los guantes de ellos. Es como si no hubiera pasado nada. ¡Qué maravilla! Veo que ya terminaron. Ya me están permitiendo a mí acercar. Ya el médico también se está quitando la mascarilla. Y le está haciendo señal con el dedo de la mano a las enfermeras diciendo que todo fue un éxito. Que te fue muy bien. Ahora ya está entrando a la sala el enfermero auxiliar. Se dirige hacia la mesa del quirófano. Todavía están muy sonsa por la anestesia pero te están ayudando a bajar. Y el doctor le está diciendo a la enfermera jefe que ha dado autorización para que a partir de hoy tu recuperación continúe en la casa porque te fue de maravilla. Te fue muy bien. Dice que no es necesario que te quedes en la sala de recuperación. Que simplemente mientras llegas a la habitación te vas recuperando, te vas recuperando. Lógico que quedan los malestares normales después de una cirugía de este tamaño. Pero eso va pasando con los días. Y a partir de hoy debido a la anestesia que utilizaron allí te producirán hastío, empalagamiento, rechazo, las grasas en exceso. Y aumentarás los postres, los helados, los dulces, los caramelos. Y aumentarás el consumo de agua entre comidas principales. A partir de hoy tendrás más energía para hacer ejercicio. A partir de hoy disfrutarás inmensamente tu cuerpo. Ya las enfermeras se comienzan a despedir de ti. El anestesiólogo, el cirujano. Te desean lo mejor. Ya comienza a salir el enfermero contigo de allí del salón. Ya casi ni se percibe el ruido que están haciendo con el instrumental. Que lo están preparando para la cirugía siguiente. Ahora se dirigen por el corredor hacia la habitación. Allí está en la puerta la enfermera que te recibió al comienzo. Te saluda. Dice que ya se enteró del éxito de la cirugía. Están entrando a la habitación. Ahora el enfermero te está ayudando a bajar de la camilla. Y la enfermera te está entregando tu ropa. Y dice que puedes entrar al baño a cambiarte. Quitarte esa bata verde. Entras. Ya te cambias. Sales. Y la enfermera dice que ya todos los papeles están en orden. Que todo está en regla. Que ya el hospital se encarga de cuadrar la parte económica con tu seguro médico. Que no te preocupes. Está dándote la orden de salida. Te despides de la enfermera. Y te diriges hacia la recepción. En la recepción te saludan. Y están muy sorrientes. Dicen que eres una más de las que hoy sale feliz. Que te desean la felicidad más grande, más inmensa de tu vida. Se despiden. Allí está alguien que parece que es familiar tuyo. No lo conozco. Pero te saluda muy cariñoso. Y te acompaña al auto que está ahí esperando al coche. Parece que es cemeterio, aunque yo no lo conozco como muy bien. Pero se le ve muy feliz. Sí, él está conmigo todo el tiempo. Mmm, qué bueno. En todas mis operaciones celestes. Ah, qué bueno. Bien, pensaba yo que era él. Ahora se diría en el coche, en el auto, hacia tu casa donde continuarás la recuperación. Y ya lo sabes, a partir de hoy te producirán hastío, empalagamiento, rechazo, las grasas en exceso, los azúcares, los postres, los helados, los chocolates, los caramelos. Ahora, ve profunda a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar. En estar reflexionando tanto a mis hijas sobre proteger a mis hijas. Yo siento que a veces soy exagerada. A veces no quisiera ni que ni un huerquillo se acercara, no sé. Mira, te voy a contar una historia. Es en un gallinero. Hay allí varias gallinas empollando huevos en los nidos. Pero una de las gallinas es sobreprotectora de los huevos. Estando allí sentada sobre el huevo, un día escuchó que algo sonó, como cuando se raja, ¡crac! Lo miró y tenía una hendidura. Se había rajado la cáscara. Pero ella, presurosa, como no quería que nada malo le sucediera al pollito, lo remendó, lo reparó. Y siguió sentada sobre el huevo. Al otro día sintió como un picotazo, ¡tac! Lo miró y el cascarón tenía un pequeño hoyito, un huequito, por donde se alcanzaba a asomar la punta del pico de un pollito. Y ella, que no quería que nada malo le sucediera al pollito, inmediatamente tapó el huequito, el hoyito. Lo reparó. Pasó otro día, y ella sintió otro ruido extraño. Miró bien la cáscara y se había vuelto a rajar. Pero ella, sobreprotectora del hueco, inmediatamente corrió y reparó, para que no le sucediera nada malo al pollito. Pasó otro día, y de los nidos vecinos comenzaron a salir pollitos, y corrían por todo el gallinero. Pero, pero qué raro, del huevo de ella no lograba salir ningún pollito. Pasó otro día, y los ruidos dentro del cascarón cesaron. No se volvieron a producir, pasó otro día, otro día, otro día, y nada. Mientras tanto, los pollitos de las gallinas vecinas, crecían, disfrutaban, jugaban con otros. Ahora yo pregunto, ¿qué sucedió sabiendo que esta gallina era tan sobreprotectora y quería lo mejor para su pollito? Los mató. ¡Exacto! Los mató. Inteligente tu respuesta. No. Tanta protección terminó por hacerle daño al pollito. No lo dejó crecer, no lo dejó madurar, no lo dejó que siguiera su proceso natural. Con razón alguien decía, no alumbres tanto al santo que lo queme, ni tan poquito que no lo ilumine. Busca el término medio. En pocas palabras estoy haciendo una pendejada. ¡Exacto! Pero como estamos, pero como estamos hablando de gallinas, hay que actualizar el término. No estás haciendo una pendejada, estás haciendo una huevonada. ¿O no? Pues ahí va. ¡Ah! Pues... Pues han... Junto con pegado. Imagínate. Si además de sobreprotectión pegamos, como hacía la gallina que pegaba el huevo cada que se rompía, ya puedes imaginarte el resultado. ¿Cambiamos? ¿Modificamos esa conducta? Sí. Pues ándele. Cámbiala. No más pendeja. No más pendejadas, no más huevonadas. ¡Ay! ¡Cómo va! Ahora sí consideras que mamá gallina está lista para continuar el proceso. Ahora sí con alegría, con felicidad, con sabiduría. Sí. Entonces busca profunda, a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy. Nada más. Nada más. Entonces prepárate, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, esa cascada con agua cristalina. Disfrútala. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Vas a regresar inmensamente feliz, poderosamente alegre y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. A no ser que tengas algún programa especial de medianoche para hacer con Emeterio. Y lo vas a disfrutar con amor, por amor y en amor. Y que haya al despertar te vas a sentir más y más feliz. La chaparrita más feliz... Del mundo. Ajá. Entonces prepárate. Uno, comienza a regresar poco a poco, te sientes feliz, inmensamente contenta. Dos, muy ligera, muy liviana, flotando como si fueras una pluma de gallina. Tres, sigue regresando. Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo, no lo necesitas. Fuera. Cuatro, olvida todo lo que debas olvidar para el bien del resto de tu vida que hoy comienza. Recuerda solo lo que te sea permitido para el bien. Preparada que vas a despertar muy feliz. No sabes por qué, pero quieres reír. Esa risa viene de adentro de lo profundo y quieres salir. Yo quiero un aprendizaje. Yo quiero aprender. Ok. ¿Y qué quieres aprender? Yo quiero aprender inglés, aprender... Aprender inglés. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre? Mi nombre es Aurelia Fonsi Scuderrubia. ¿Estás feliz? Sí. ¿Dónde estás? Yo soy de México. Sí. ¿México es un buen país? Sí. Es un buen país. ¿Es posible que me digas sobre tu país? Sí. Sí. Mi país es bonito. Es bonito y bonito. ¿Cuál significa tortilla en México? ¿Cuál significa tortillas? ¿Cuál significa tortillas en México? No sé cómo explicarlo. Ok. ¿Está hecho con corn? Con corn. No sé cómo explicarlo. ¿Lo gustas? No mucho. Ah, lo entiendo ahora. ¿Por qué? No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Hola, Aurelia. ¿Puedes decir algo sobre la experiencia que tienes hoy? No tengo una experiencia hoy. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuántos niños tienes? Tengo dos hijos. ¿Los o niños? Sí. Sí. Dos hermosos. ¿Cómo se llama? Tania es 13 años. Y Ashen es 7 años. Dos hermosos. Ok. Sí. Estábamos haciéndole un examen de inglés. Y usted ha pasado el examen. Y con muy buenas calificaciones. Tiene muy buen inglés. Y a partir de hoy puede hablar con toda la libertad y tranquilidad que quiera porque habla perfecto inglés. Y yo observo también que aprende muy bien. Sí. Hemos estado hablando de diferentes temas y veo que la señora Francisca lo hace de maravilla. Sí, sí. Es inteligente, capta las ideas, controla el vocabulario. Y también me contaron que ella es una campeona. Me dijeron que hace 37 años ella ganó en México una competición olímpica. Participaban miles para llegar de primera a un determinado punto y tocarlos. Era requisito vencer a todos los oponentes porque no había premio para la segunda. Había que demostrar mucha inteligencia, pasar laberintos. Durante el recorrido había túneles largos y oscuros. Y veo que la campeona allí fue Francisca, Aurelia, Francisco, algo así. No recuerdo bien porque esa noticia yo la vi hace 37 años. Sí, cierto. Yo también no oí hablar de ello. Aurelia, ¿tú sabes quién ganó esa competición en México hace 37 años? Sí, yo ganó. ¡Exacto! Eso está en tus genes. Activa, potencia esa campeona que eres. Yo ganó. ¿Demostraste ser la mejor? La mejor. La mejor. La mejor buena. Ajá. ¿Estás feliz? Sí. Ajá. Entonces, que la felicidad inunde tu corazón, rebose tu mente. ¿Tú sabes quién ganó en México la escuela primaria? Yo. Yo. ¡Exacto! Eso está en tus genes. Estamos viendo y demostrando que tenemos acá una campeona. Yo siempre voy a ser la número uno. No, tampoco, tampoco, tampoco. Porque el número uno fui yo. La número dos. Te desfalqué. Ah, ok. ¡Qué rico! Estamos con una persona inteligente, una persona que defiende sus derechos. Muchos. Sí, sí. Realmente merecen la pena. Ajá. Bueno, campeona, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? Sí. Entonces, voy a comenzar a contar de uno a cinco. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Y recordarás solo lo que te sea permitido recordar para el bien del resto de tu vida que hoy comenzó. Uno. Dos. Retira cualquier cansancio o dolor que hubiera en tu cuerpo. Ahora quiero que examines, hagas un scan de tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y me digas si espiritualmente lo percibes todo blanco o en algo oscuro en él. Sí, todo está blanco. Entonces, continúo la cuenta. Tres. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cinco. Despierta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Qué sensación tienes? Un poco como mareada, pero soy bien. Un poco mareada, pero soy bien. Pero normal por la anestesia. ¿Y qué sientes en tu estómago? Ligero. Ligero. Tócate el estómago a ver si sientes algo extraño. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pero está bien. No está bien. Ok. ¿Cuánto tiempo crees que has estado ahí? ¿Qué sé yo? ¿30 minutos? 30 minutos. Cerca. ¿Cuánto? Vamos a mirar. ¿Cuánto tiempo? 1h30. 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 Te has comido una hora. ¿Te acuerdas de todo? No mucho. No mucho. ¿Qué recuerdas? Pues, a lo que yo llegué acá y esto. Claro. No lo asesiono. ¿Qué tal tu hermano Emilio? ¿Cómo? ¿Cómo fue tu niñez con él? Bien. Jugamos. ¿Con las carreras? Sí. Cuando íbamos. Vamos a las carreras. Carros. Muñecas. ¿Y nada? Yo. Bueno. Ok. Muy bien. Si recortamos algunas cosillas del vídeo, que nosotros sabemos cuáles, pero no vamos a decir. Ok. Y te cubrimos digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Sí. ¿Por qué no? ¿O no la cubrimos? Ay, pues creo que sí, porque luego... Bueno, entonces la cubrimos. Ok. Vámonos. Ah. Quédate ahí. Hola, mi nombre es Antonio Sancho. Estamos acá con Don Aurelio Mejía, aprendiendo su técnica de hipnosis clínica. La información la pueden encontrar gratuitamente en su página web www.aureliomejia.com o en su canal de YouTube, buscando Bajo Aurelio Mejía. Hola. Yo practico hipnosis regresiva. Ahora, como digo, aprendiendo hipnosis clínica. Mi información la pueden encontrar en mi página web www.antoniosangio.com. Sancho se escribe S-A-N-G-I-O. Mi teléfono es el 704-776-3003. Hola, yo soy Genoveva Calleja y Guata Antonio. Estamos aquí en Charlotte compartiendo el conocimiento sobre hipnosis clínica. Hola. Yo hago hipnosis regresiva en Nueva York y a partir de ahora creo que voy a estar lista para hipnosis clínica para el que lo necesite. Mi teléfono es el 917-703-1762 y mi página web www.genovevacalleja.com. Vivo en Nueva York, no sé si lo he dicho, soy española. Pues nos despedimos hoy en abril del año 2015. Hasta la próxima. Adiós. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. ¡Gracias!